Preparaos para atacar Selecciona a tu héroe Anda hombre, ahora que llevamos bien Yo cuidaré de vosotros Winston, ¿estás experimentando algún problema con la terapia genética? Aparte de mi adicción a la crema de cacahuete Hogar, dulce hogar ¡Hola! ¡Hola! ¿Qué tal? 5 4 3 2 Activa Comienza el ataque Estoré a tu lado Aún me necesito suerte ¿Qué? 2 1 2 2 2 2 2 3 2 2 3 2 3 3 2 3 2 3 2 3 3 3 4 5 5 6 6 8 8 9 9 10 9 10 10 11 12 12 12 15 15 Tengo un certificado de buena salud. ¿Necesitas un médico? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Uy, que tenemos tres tanks. Bueno, pues ya hemos calentado. No, 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 no. No, 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 no. Gracias.